... Juan Pablo Pilo, final en el regional de karting. Venís de ganar el campeonato argentino en Colonia Carolla. Contarle un poco a la gente, ¿cómo fue esta final entre vos y Olmedo? Bueno, no fue tan divertida porque no hubo tanto sobrepaso. Cuando él me pasó yo lo volví a pasar para que no se me escape. Igual íbamos parejos. Y bueno, hice una carrera bastante rápida. Él me siguió atrás toda la carrera. Y en la última vuelta fui con cuidado, cuerdeando para que no me pase. Y en la contrarrecta cuerdeé demasiado. Salí lento y allá él me pasó, me apoyó. Y bueno, no me dio, no pude hacerle la tijera antes del curvón. Igualmente todas las finales, tanto en la clasificación como en la serie, fueron muy, muy parejos los dos. Sí, fueron muy parejos. Y bueno, fue una buena carrera. En el campeonato se me sigue alejando, pero muchas chances no tenemos. Así que hay que pensar más en el argentino que en esta carrera. Juanpi, agradecimiento que son muchos. Sí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a toda mi familia, a los que me vinieron a apoyar, a Manaos, placer, a Viviana, a Mario, Diego, a Matías, mi mecánico, a todo el equipo y a todos los que me apoyan. Juan Pablo Pilo. Gracias.